Arriba, arriba! Arriba sardinha y mi crowidé, arriba sardinha. Y ves, fueguol enganita. Más te llevo en ser tarde feliz Olvidando el miedo que te gustó Por el cual es contida Por el tiempo le cortamos la vida Que no siento el pelo de salud Pues que al ser nuestra escondida será Tu eres también mi amor Un cariño por todas las gracias a los padres ¡Venganza a las mujeres! ¡Venganza a las mujeres!